El Padre del Señor En Cristo Él nos derramó su eterna bendición Sin manchas puras en su luz nos destinó a ser Sus hijos adoptados por la sangre de Jesús Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor Te daremos la gloria, eres el Salvador Venid glorificada a Dios que en Cristo gracia da Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención En el Dios ya nos reveló su eterna voluntad Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor Te daremos la gloria, eres el Salvador Venid glorificada a Dios, creyentes del Señor El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy Él garantiza nuestra fe hasta el día final Nos uniremos la gloria por tu gracia, bondad y amor Te daremos la gloria, eres el Salvador Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor Te daremos la gloria, eres el Salvador Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor Gracias.